Hola amigos, soy Mary Miriam Marari desde Israel y estoy, es la playa de Urzelía aquí, ya es en la noche. Pero vean lo que les quiero enseñar. En la entrada de la playa, no se alcanza a ver el mar, bueno, es de noche. Vean en la entrada de aquí del mar, tenemos una librería gratuita. Puedes llegar y tomar el libro que quieras, dejar el que quieras. Nadie está checando, es totalmente gratuito. Y vean qué precioso lugar, para empezar llegas en el elevador a la playa. Es una de las playas más bonitas de acá de Israel, en Urzelía. Ahorita en la noche están los restaurantes, bueno, todo el día están los restaurantes abiertos, pero ahorita con luz prendida y así. Vean qué precioso. Y son costumbres tan bonitas. No en vano nos dicen que somos el pueblo del libro. O sea, que haya libros gratis para tomar, para leer, regresarlos, traer libros, dejarlos, te los puedes llevar. En una playa es impresionante, es realmente impresionante. Y hay títulos en español, en inglés, en francés, en ruso, en hebreo, obviamente. Y hay títulos en español. 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 con francés y bueno es de las cosas que me encantan de Israel si les gusta el video no olviden darme like y se pueden suscribir gratuitamente en mi canal de Youtube desde Israel Meri Miriam Arari y no olviden darle a la campanita y me despido de ustedes con un shalom